Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¡PLUS ULTRA! Ay, oye, lo siento. Es que mi intención nunca fue asustarte. Bueno, la verdad es que estabas tan concentrada ahí en tu teléfono, escuchando música que simplemente no quise llamarte tan fuerte. Bueno, quizás para la próxima vez tocaré la puerta antes de entrar. Sí, lo sé, lo siento. Te juro que la próxima vez o envío un mensaje o toco la puerta más fuerte, pero créeme, no fue mi intención para nada. A todas estas que hago aquí, pues... Bueno... Es que... Bueno, como te explico, es que... La verdad, me sentía... Un poco solo en mi habitación, así que... Decidí... Venir. Ay, vamos, Electric. Sabes que... De cierto modo eres como mi mejor amiga, pero... Pero eres muy especial para mí. Jeje. Ay, es la verdad. Te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué nunca me crees? Sé que parezco un idiota, pero... Pero un idiota. Un idiota muy tierno, ¿no lo crees? Electric. ¿Entonces me puedo quedar? ¡Bien! Ay, lo siento. Verdad, lo olvidé. No pude estar más de las ocho de la noche aquí. Lo siento. Bien. Ah... Ahora... ¿Qué estabas escuchando? ¿En serio? No puedo creer que te guste... Lo que es Demi Lovato y... Mariana Grande. Bueno, es que normalmente... Este... Tienes cara como que... Escuchas pura música. Metal o rock. Jeje. No, es que... Bueno, simplemente tienes cara de que... Lo escuchas, más no que lo escuches. Sí, sé que nos conocemos hace ya bastante tiempo, pero... Pero hay varias cosas que no sé de ti. Bueno, sé cuál es tu comida favorita. Sé que te encanta... El rollo de ato picante en el sushi. Te encanta el ramen instantáneo picante. Bueno, para así decirlo mejor. Te gusta todo lo que tenga que ver con el picante. ¿Ves? Voy acertando poco a poco. Jeje. A ver, este... De dulces. No eres tan de dulces. Así que podría ser... Te gusten los moshis de chocolate. De los que son de 70% chocolate. Espérate. Ay. Jeje. ¿Sabes qué? Que en serio trato de... De saber qué es lo que te gusta, lo que te disgusta. Por ejemplo, sé que detestas tomar leche sola. ¿Y qué detestas? A ver... Sé que detestas el macha. No dije que te conociera del todo Al contrario dije que No te conozco también a pesar de que ya llevamos Tiempo por así decirlo Siendo amigos Bueno es que Sonrojado yo Estás bromeando Electric Yo no estoy sonrojado Y tampoco estoy diciendo Estupideces Bueno yo Puedes sentarte aquí Por favor Realmente Sé que No es El tiempo Adecuado Bueno este El momento No Bueno Olvídalo Mejor Te lo digo después Bueno Bueno es que Es que la verdad Sé que en ningún momento Es el indicado Y tampoco hay que buscarlo Pero Digo Digo Sé que en cualquier momento Es el indicado Pero no hay que buscarlo O Bueno lo DUPE Este Bien Desde hace Te he visto de otra forma Desde hace tiempo Te he visto de otra forma me refiero a que te he visto no con ojos de mejor amigo o de amigo te he visto con con ojos de de hombre podría decirse es que es un poco difícil para mí porque la mayoría de personas piensan que todo lo que digo son idioteces y pues quizás al hablarte de lo que siento es que también sea una estupidez bueno la verdad lo que quise decirte es que me gustas y que desde hace tiempo siento esto por ti pero no te había dicho nada porque quizás pensé que que te gustaría alguien más maduro o yo que sé algo así como Sebe Bakugo o Midoriya o quizás Ida por eso no no dije nada es más la pasas tanto tiempo con Ida que que pensé que ser intelectual realmente era tu tipo es por eso que no dije nada bueno esto que siento lo llevo sintiendo desde hace dos tres meses aproximadamente y me di cuenta el día que tuvimos ese entrenamiento especial de héroes el día en que intenté salvarte de esas balas explosivas me di cuenta que eres todo lo que quiero y que quiero verte siempre bien y que no quiero que nada te falte sé que es bastante estúpido pero pero es la verdad y eso es lo que yo siento por ti entenderé que no quieres estar conmigo o algo por el estilo porque piensas que tal vez soy un completo idiota y eso así que no te preocupes lo entiendo solo eso venía a decirte así que mejor me voy y de oye oye ¿qué fue eso? ¿no piensas que sea un idiota? bueno quizás el idiota más lindo de todos te ama en otros términos eso quiere decir que tengo una oportunidad puedo imaginar que eso es un sí o sea o sea que significa que entonces eso quiere decir que tendremos una cita que o sea o sea o sea